Oe, oe, duerme niña, duerme, y escucha lo que diré. ¿Qué estoy oyendo? ¿Y esas voces? Oe, oe, barco sin timón, y busca patrón. ¿Quién anda ahí? ¿Quién osa arrancarme de mi lecho y azuzar mi zozobra? Soy la fuente del sedero, que apareja el aire y el viento. Traigo un amante a cada soltero. Soltero, 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 soltero. ¿Quién sois? Si yo lo supiera. ¿Quién es tu interés? Recorcholis, qué carácter. ¿Quién busca? Un marido. ¿Es que no os ha quedado claro? ¡Busco un marido! Soy la hija de Mesiel de Matiñón. No hay dote más dotada en mi pez. Y si no casara, pronto moriré. ¡Gasta! 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 ¡Oh no! ¡Se me rompió una uña! Y fijaos, se me arrobo el canesú. Bueno está tu simparcabecita.